Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 28 de Julio Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos, capítulo 6, versículo 23 Una de las maravillosas verdades de Dios es que no negociará con el pecado. No creo que quisiéramos que Dios aprobara con un guiño nuestra iniquidad. Más bien, queremos que haga algo al respecto. ¿Qué hizo Dios en cuanto a nuestra iniquidad? Descendió, se hizo carne, y fue Dios y hombre en uno para que por la muerte de éste pudiera eliminar todo obstáculo. De modo que el ser humano pudiera volver a estar en comunión con Dios. Antes de eso, el ser humano no podía volver o no quería volver en Cristo. Ahora, como Cristo vino, murió y eliminó todo obstáculo moral. El ser humano puede volver a casa como lo hizo el hijo pródigo. Si vemos la parábola del hijo pródigo, resulta interesante observar que el padre jamás negoció con el hijo. El hijo se fue, pero tuvo que volver. Lo mismo pasa con nosotros. Hay un solo camino de regreso al padre. Y Jesús dijo que él es ese camino, el único camino. Y como no negoció con el pecado, tenemos la certeza de que cuando regresemos a Dios, volvemos a un Dios que no cambia jamás. Esa es nuestra seguridad. A ti venimos Cristo, verdadero Hijo de Dios y hombre, por quien todas las cosas consisten, en quien comenzó toda vida. Solo en ti vivimos y nos movemos y existimos en tu amor. Margaret Clarkson Oremos Oh Dios, mi pecado, mi pecado, de tan solo pensarlo. Pero en Jesucristo me has lavado, me has llevado a la dulce comunión contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video.